El equipo sub-17 de la UCB se alista para lo que serán los play-offs. El joven elemento Asunción del Águila asegura que se recuperó de una lesión y está entusiasmado para estos partidos decisivos. Claro, mi recuperación fue ya pensando acá en los play-offs, que eran los partidos que eran más importantes, si se podría decir, para ganarme una clasificación para la demás etapa. ¿Y si llega ya no tienes malestar? No, sí, ya estoy, gracias a Dios, estoy bien recuperado. Ahora solo hay que esperar el 12 para el partido. El popular Chuncho destaca el grupo que posee Vallejo y está convencido que con mucha entrega, este 12 de diciembre, se podrá superar al cuadro chiclayano. Jugamos acá con Aulich, sabemos que no va a ser fácil, pero la idea de todo el equipo es ganar. Asimismo, otro de los aliados que cuenta el equipo poeta será el escenario, y es que este encuentro hasta el momento se realizará en el Estadio Manziche. Posiblemente sea acá en el Manziche nomás. Lo que esperamos es sacarnos los tres puntos o ganar para seguir avanzando, porque ya comenzamos con el profe, todos ahí reunidos, que tenemos mentalizados, llegar a 22, que es la final nacional.